Música Muy buenas noches amigos de 5 días Con ustedes Pedro Pablo Reyes como de costumbre trayendo gente del área del arte Hoy me acompaña mi hermano de escena Héctor Ten Héctor bienvenido Nosotros nos conocemos desde la época de ópera de las Américas Donde éramos mosalvetes ambos Héctor me lleva un par de meses Pero ninguno de los dos estábamos peinando canas Y aún aquí estamos Y aún aquí estamos juntándonos y haciendo cosas No se dejen engañar por la barba No, yo me la quité Por eso Señores, Héctor y yo compartimos escena Cuando aquí se estaban haciendo todas esas óperas de Salomé Y donde los cantantes líricos Compartíamos mucho con los actores Y desde ahí entonces hemos desarrollado una amistad En la que nos hemos apoyado y siempre nos tomamos en cuenta Como lo hiciste tú para la película Rubirosa Y como lo estoy yo haciendo aquí Honrando este programa con tu presencia Muchísimas gracias Gracias a ti Héctor por estar aquí Gracias a ti Y un paréntesis Aunque yo soy el entrevistado ¿Por qué no hacemos ópera? Sí, bueno Tú sabes que siempre tenemos deseo Tanto los actores como los cantantes líricos De subir a escena a hacer cosas de envergadura Como es la ópera Pero ya eso depende de organizaciones externas Importantes que tengan lo que se llama popularmente el power O del sistema Sin... Esa es nuestra realidad Porque como tú dices Se hacían a través de Ópera de las Américas Pero en una época donde Se hacían esas grandes producciones Había buenas respuestas del público O sea ¿Qué pasó? Que eso no se continuó Sí, bueno Ópera de las Américas Tuvo unos inconvenientes Que ahora mismo no te sé precisar Porque no tengo la autoridad precisa Para decir las cosas concretamente Y es lamentable Porque muchas cosas aquí así de valor Que defienden nuestra cultura Y la instrucción al público Que es lo más importante A veces se diluyen Héctor Quise traerte aquí Porque Me parece interesante La vertiente Como actor Que estás explorando ahora Que es dedicándote A reclutar gente Y a Y a ponerla en la palestra De el cine Que es una industria Que en nuestro país Ahora mismo Está avanzando muchísimo Y te has insertado en ella Pero Antes de hablarnos de eso Me gustaría que tú hicieras Una breve reseña De De cómo tú Cómo topaste tu cara a cara Con el teatro Ya Bueno A mí me empieza El interés por la actuación Ya Tarde Vamos a decir tarde Porque la mayoría De la No tarde de hora Tarde de edad Ah ok La mayoría de las personas Es normal que Desde pequeños Den pistas De Sea cual sea el área Que le guste Pero conmigo nunca sucedió Fue por casualidad Quien era mi novia En ese entonces Que también Compartió Estuvimos junto ahí Si Estuvimos junto Iniciamos los dos Haciendo talleres De De actuación Y ella Luego Desde antes Tenía Tenía Su interés Por la escritura Y se siguió desarrollando En el área de la escritura Y yo en la actuación Entonces Me invita Y dice Vamos a hacer un taller En Casa de teatro Que en ese entonces Casa de teatro Daba talleres Con regularidad Ya no lo dan No sé por qué Igual que no sé por qué No hacen ópera Pero ese otro tema Y ahí Cogimos el taller Tuvieron hijos Incluso Si pero no No tiene que ver Con el taller Pero si ella es la madre De tus hijos Ella es la madre De mis hijos Claro que si Tomamos el taller Y a los dos Nos Como dicen Nos hizo click Nos enganchó Nos gustó el asunto Y nos seguimos preparando Seguimos tomando clases Tomamos varios Varios talleres Con Manuel Chapuzó Entre todos los talleres Que tomamos con él Duramos prácticamente Casi un año Cuando eso también Él lo hacía De manera regular Y Y me seguí preparando Con otros directores Como Enrique Chao Iván García También he tomado clases Con María Castillo Ellos en el área De teatro Y ya luego Con varios más En el área De actuación para cine Aunque la actuación Es actuación Y un actor es actor A mí no me gusta Cuando dicen No porque los actores De teatro No porque los actores De cine Y tú me puedes Corregir Porque tú acabas De estar conmigo En una película El actor es actor Lo único que tú tienes Que tener la capacidad De saber En qué medio Tú te estás manejando Y adaptar Lo que tú estás haciendo Yo creo que puedo aportar Desde mi punto de vista Como cantante Imposible contemplar Y te estoy hablando Con honestidad La posibilidad De corregirte Porque estás hablando En tu área Pero como cantante Corroboro plenamente Con lo que dices Porque un cantante De grabación Es el mismo De escena Es el mismo De musical Lo que pasa Es que las realidades Y los entornos Son distintos Y para eso Uno puede quizás Usar más una técnica Para esto Y otra para aquello Pero realmente Como decía Cassandra Dameron Un cantante De verdad Le entra todo Y como sea Y ahora que tú me dices Eso te apunto En el tema De los cantantes Muchos cantantes Son muy buenos Y por ejemplo Hacen una grabación Excelente Pero cuando tienen Un concierto No conectan Con el público Eso es totalmente real De hecho Son palabras Que ya he usado Las que acabas De pronunciar Hay cantantes De disco Y usted lo para En una escena Y el desenvolvimiento Es nulo Entonces volviendo Al tema Y tú sabes Cómo se maneja Este medio Cuando yo empecé A estudiar Empecé a conocer Personas Primero hice Trabajé en un par De obras de teatro Con Danilo Tavera Luego se me dio La oportunidad De salir En un comercial De televisión Luego a través De ese comercial De televisión Con gente que conocí Ahí Caí en mi primera Película Y así se van Andando las cosas Se van Andando las cosas Qué bien Qué tiempo tienes En la película Héctor En el cine En el cine Prácticamente Desde que empecé Mi primera actuación Que la suerte Que la película No aparece Ni nadie la ha visto Fue Víctimas del poder Esa fue una película Que se hizo En el 98 O sea que vamos a decir Que estoy cumpliendo 20 años De la primera vez Que tuve una actuación En el cine En el cine Exactamente Ok ¿Con qué te quedas? ¿Con estar actuando En el cine O con estar Manejando personas? Cuando tu dices Manejando personas Para aclarar Porque ahorita dijiste Reclutar personal En casting O sea elenco Sí Vamos a decir Que me quedo con las dos No suelto ni una ni otra Sí interesante Porque estás abierto ¿Cómo se llama La persona que maneja Que maneja El casting? El casting Director de casting Ok Director de casting Vamos a hacer Una pequeña aclaración Porque hay directores Y hay coordinadores Vamos a decir Un coordinador El director de casting Es el que pasa Por el proceso De hacer las audiciones De hacer las pruebas Y claro No es el que elige Porque al final Quien elige es el director En la mayoría de los casos Quien elige es el director De la película Pero tu haces un filtro Y tu le presentas ¿Te entiendes? Sí, sí Entonces El coordinador De casting Que claro Por la característica De nuestro mercado De nuestro negocio Generalmente también Es el director de casting Ella cuando Al momento que arranca la película El coordinador Es el que acompaña A los actores En el set Ok Me gustaría ir a la pausa Para que me abundes Un poco De cómo es el proceso De identificar Un personaje ficticio En una persona real Claro Nos vemos en un momento Gracias ¡Gracias! 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 En playas y montañas Alegría y corazón Donde quiera que tú vayas Tu es música y sabor Este es tu país Sigue esperando por ti Tu país que tiene todo Y todo por descubrir Donde quiera que vayas Hay una aventura por descubrir Conoce tu país Ministerio de Turismo Turismo para todos Service World Preparamos todo tipo de laptop Electrodomésticos Proyectores Celulares Cámaras Impresoras Y mucho más Estamos ubicados En el primer nivel De Plaza Naco Número 14 Llámanos al 809-287-8302 Y nuestro WhatsApp 809-802-6116 Con nuestra sucursal en Santiago En la Avenida Estrellas Adalán Número 15 Plaza Isabel Emilia Local 103 Para más información 809-724-5315 Y nuestro WhatsApp 809-287-8302 Service World ¡Gracias! Señores, este programa va creciendo En cada sección Miren que adornado estoy ahora Sí, es verdad que tiene brillo Llegué un poco tarde Pero estoy aquí Sí, pero ha valido la pena La suerte porque está se ve mejor Claro, cualquier cosa se ve mejor Bueno, he oído parte de la entrevista Porque aunque llegué un poquito tarde Y vi que has traído a Héctor Ten Un actor ya de 20 años de experiencia De 20 años, no Yo pensé que tú ibas a ser un actor de 20 años Ah, de 20 años de edad De edad, perdón, me equivoqué De edad De edad artística De edad artística, exacto Y que como tú me dijiste Comenzó con Ópera de las Américas Qué interesante Sí, en los primeros años Que empecé a hacer teatro También participé en un par de óperas Y ahí fue que conocí a este A Pedro Pablo Ilustre Caballero Muchas gracias En aquella época hicimos varias entrevistas Te acuerdas, Pedro, de Ópera de las Américas Dirigía yo para ese tiempo La revista View Del periódico El Siglo Que ya no existe Y la verdad que fue una gran iniciativa En aquella época Con unos directivos fantásticos Entre los cuales estaba Gamal Michelin Que también es parte de este programa Sí, Teresita Pérez Fraño No es el tema Pero qué pena que ya no se hacen revistas Culturales Bueno, exacto Que quizá, bueno No sé Yo creo que lo que pasa Es que parece que la gente Las cosas culturales No le gustan tanto Como las que son más farandureras Puede ser Sí Es lo que estamos haciéndole llegar al público Eso estaba diciendo Al inicio del programa Que el público Dependiendo de lo que lo deben a saborear Eso es lo que va a requerir Y también es la forma en como uno se lo lleva Sí, sí No, porque tiene que haber de todo Tiene que haber de todo Tiene que haber de todo Pero es lo que tú dices O sea, no es que no le guste Es que no hay No hay un interés De llevarse al público Porque vamos Por ejemplo Ópera de las Américas Claro Era un Yo recuerdo Era un éxito del público Sí, sí Era un éxito del público Y vamos a decir que Como país No estamos en la capacidad De presentar ópera Como otros países Que podemos Pueden tener una ópera Una temporada Por años Aquí lo lamentable Es que se hace una inversión Muy grande Para Con mucha suerte Tener un fin de semana Sí, sí Es demasiado poco Entonces El retorno El retorno Y cada vez los patrocinios Son más difíciles Lo que pasa es que hay más cosas Cada vez hay más cosas Y entonces los patrocinios Y también influye señores Que hay muchas empresas Que antes eran dominicanas Y ahora son Multinacionales Y no es el mismo interés En desarrollar el producto El sello dominicano Que tienen esas Vamos a decir Esas multinacionales A las que tenían Cuando eran empresas dominicanas Y también cuando son multinacionales Muchas veces Dependiendo del esquema Con el que se manejen Hay mucha Mucha burocracia Muchas veces La decisión No la pueden tomar aquí Exactamente Entonces la toma Alguien de fuera Que ni siente Que ni siente ni padece No le interesa Y lamentablemente Tengo que decirlo El cine Ha hecho Que muchos patrocinios Ya no existan Para el teatro O otros musicales Porque al haber Una ley de incentivo Las empresas prefieren Apoyar cine Claro La ley del cine Es lo que ha hecho También Pues que el cine Haya tenido Este boom Y tú como actor Como director De casting Y en Vamos a decir En distintas áreas Del cine ¿Cómo tú crees Que ha crecido Del cine Antes de la ley Después de la ley Ha sido algo Totalmente distinto Ha sido algo Totalmente exponencial En el sentido De que Antes de la ley Si hacían películas Si Pedro Pablo Era amigo mío Era empresario Y él confiaba en mí Y él decía Bueno yo Yo voy a poner 10 millones para esa película Con la esperanza De que en taquilla Esa película Recuperar Y se hacían En un buen año Se hacían quizá Tres películas En un año ¿Cuántos se están haciendo ahora? El año pasado Se estrenaron 26 Exacto Ahora Ustedes saben que Hay también críticas En cuanto a esto De la ley de cine Porque dicen que Está El gobierno Y el país Está perdiendo dinero Por estas exenciones Que se dan Pero yo lo que me pregunto Es ¿Cuánto Se reproduce Esta industria? ¿Cuántos extranjeros Vienen a trabajar aquí Por la ley A invertir incluso Con la ley de cine Y cuántos empleos Se crean? Mira yo No te puedo dar las cifras Porque no las manejo Pero si te puedo hablar En arregos generales De cómo funciona Y Los que hablan De que el país Está perdiendo dinero No es real Porque Claro La ley de cine Se hace con dinero De impuestos Sobre la renta Una empresa X Puede en un año fiscal Poner hasta un 25% No es que pone el 25% Pero puede poner hasta un 25% De su impuesto Y cuando al momento De declarar Presenta un certificado Avalado por la DG Cine Que es un crédito fiscal Donde no tiene que pagar Ese dinero que invirtió En cine Claro Al final de cuentas Quien está poniendo El dinero del estado Claro Pero No hay pérdida De que todo el personal Que trabaja en una película Está registrado Y paga Todo el personal que trabaja En la película Se le retiene La producción paga O sea se le retiene un 10% La producción asume El 18% del listeo Y que se paga Aparte de eso Cualquier empresa Que quiera suplir A una película Tiene que estar constituida Como empresa O sea que habría que calcular Si lo que se está pagando No los números están Los números están Lo que pasa es que yo No manejo los números Los números están Incluso publicados Por la DG Cine Hay Dentro de la ley Hay dos artículos Que uno para la inversión local Y otro para la inversión extranjera Pero con la inversión extranjera Del mismo Del mismo local Al final se recupera Alrededor de un 40% Que vuelve al estado Como pago de impuestos Pero la inversión extranjera Por ejemplo Que más o menos funciona De que una inversión extranjera Puede Igual El 25% De la inversión Puede venderla Como un crédito fiscal A una empresa local Pero ese 75% Se está invirtiendo aquí O sea que Que entre uno y otro Compensan Y al final no es verdad Y al final tenemos Una industria desarrollada De cine Que no se tenía Y va a quedar Y hay más salas de cine Hay películas dominicanas Que están Por fin ya Se está hablando Fuera de aquí Del país Se está hablando Del buen cine Que se está haciendo Se están reconociendo En efectiva Las internacionales Que antes no sucedía Yo creo que es más Es ganar Es ganar Es ganar Porque ¿Qué pasa? Por ejemplo Y hay mucha crítica Además llegará un momento En que se acabará Este incentivo Ya después que la ley Que la industria Ya esté desarrollada Se supone que lleva Una revisión La ley se promulgó En el 2010 Empezó a ejecutarse En el 2012 Y según está estipulado Debe haber una revisión En el 2020 No es que se va a quitar Si no hay una revisión Y me imagino que Es una historia muy joven todavía Exactamente Y miren ya los frutos Que ha dado Y un comentario Que sobre todo Que lo hace gente Que no hace cine Que dice No porque no podemos Estar financiando Tantas películas malas A través de la ley Pero a nivel mundial El cine se mantiene De las películas malas La industria se mantiene Y vamos a decir ¿Y mala en qué sentido? Mala porque Porque gente Que tiene cierta Cierta educación Cierto nivel social Puede apreciar Cosas de una película En otra Pero esa mala Es el cine popular Además Todo tiene una evolución Todo tiene una evolución Hay que pagar un precio Y hay un balance Porque por ejemplo Anteriormente Aquí nada más Hablaba de comedia El año pasado La mayor cantidad De películas Que se estrenó Fueron dramas Y muy buenas Hubo películas Muy buenas Y ahora mismo Por ejemplo Hay varias Dentro de las películas Que se estrenaron El año pasado Está Carpintero Está Zamba Está El hombre que cuida Y muchas veces Son películas Que vamos a decir Que se dan en el cine Y pasan sin pena Ni gloria Porque no son grandes producciones No tienen No manejan un presupuesto Para publicidad Y no tienen como llegar Al público El caso de Carpintero Es de excepción Porque al haber tenido Tanto reconocimiento Internacional No quiere decir No quiere decir Que mucha gente La vio aquí Pero Pero si ha llegado En el resultado Inclusive ya Ha logrado Distribuirse En No recuerdo Las líneas aéreas Pero hay líneas aéreas Que la están pasando HBO la compró Está en iTunes Que aunque eso Mucha gente No lo usa aquí Para comprar películas O rentar películas En Estados Unidos Muy usados O sea que Se está dando a conocer Y por ahí viene Cocote Por ahí viene Cocote Que es otra muy buena película Que se estrena ahora Es la película que cierra El Festival de Funglod Y se estrena ahora El día primero ¿Y cuántas películas Has participado tú? Mal contadas Así como Así como rápida Entre películas Y una que otra serie De televisión Yo tengo como 26 o 27 Participaciones Interesante Bueno Es que nos están haciendo señas Que nos vamos a la pausa Sí, volvemos ¡Suscríbete al canal! Este es tu país Sigue esperando por ti Tu país que tiene todo Y todo por descubrir Donde quiera que vayas Hay una aventura por descubrir Conoce tu país Ministerio de Turismo Turismo para todos Service World Preparamos todo tipo de laptop Electrodomésticos Proyectores Celulares Cámaras Impresoras Y mucho más Estamos ubicados En el primer nivel De Plaza Naco Número 14 Llámanos Al 809-287-8302 Y nuestro WhatsApp 809-802-6116 Con nuestra sucursal En Santiago En la Avenida Estrellas Adalán Número 15 Plaza Isabel Emilia Local 103 Para más información Para más información 809-724-5315 Y nuestro WhatsApp 809-287-8302 Service World Eseis Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y el director o el productor tiene que apoyarse mucho en gente que sale a la calle a buscar esos personajes para convertirlos realmente en el personaje que debe ser. Así es. Y el director o un productor estaba en una cafetería y veía a alguien y decía, yo te quiero por mi película. Claro, eso no es tan así ahora, pero era como muy común. Por ejemplo, y te voy a poner el caso, ya que lo mencionaste al principio, de que coincidimos juntos en Rubirosa, que es el proyecto que recién terminé ahora a finales de diciembre. Bueno, no coincidimos. Tú me hiciste el favor de que yo coincidiera. No, no el favor, porque tú hiciste tu audición y te ganaste tu personaje. Yo creo mucho en que hay que ganarse su personaje. Cada película es diferente. Y en cada película tú vas a encontrar uno que otro personaje que ya vino puesto porque el director se lo ofreció a un actor, o porque un compromiso con un patrocinador, o porque el productor lo impuso. Diferentes formas. Pero, por ejemplo, en el caso de Rubirosa, que es el proyecto, y donde quiera que voy lo digo, donde quiera que voy lo digo, es el proyecto más grande que se ha hecho aquí. Bueno, yo vi los avances y me encantaron. ¿Cómo un tráiler? ¿Qué hay? Ah, sí, ayer. Fantástico. ¿Estabas en Funglo de hoy? No, no, un amigo me lo enseñó. Ah, ya. Me imagino que es Sixto. Sí. Sí. Ya. Entonces, es el proyecto más grande que se ha manejado aquí por el hecho de que fueron tres películas que se hicieron. Tres películas, dos unidades de filmación. Y simultáneamente. Simultáneamente. Lo que me llamó a mí la atención. Con una calidad. Fueron prácticamente dos meses de filmación. Y en números, casi 200 actores, casi 3.000 extras. Entonces, con eso de los personajes, a veces no estábamos rompiendo la cabeza porque en esta película, sobre todo, como Rubirosa, va por varios países. Hay alemanes, hay franceses, hay norteamericanos, argentinos y dominicanos. ¿Y cómo se hicieron con el casting? Es lo que te digo. O sea, con eso de identificar el talento. Muchas de esos extranjeros que están aquí no son actores. Claro, claro. O si lo son, por lo menos tú no lo sabes y es más difícil tú salir a buscarlo porque tiene que ser por ir preguntando, mira, tú conoces, tú conoces. Entonces, como yo trabajo el proceso de casting, cada quien tendrá su librito y como aquí todavía estamos creciendo como industria, no hay una estandarización. O sea, cada quien lo hace. Pero yo creo mucho, yo no creo en decirle a Pedro Pablo, mira, Pedro Pablo, vengo ahí a las 3 y cuando Pedro Pablo llegue, dale un texto, mira, aprende, y en 10 minutos te grabamos. Y en 10 minutos decirle a la cámara, mira, acción, dilo. Y tú podrás contar tu experiencia de cómo fue que te hicimos el casting. Cuéntame ambos, cuéntame ambos. ¿Cómo fue tu experiencia en el casting y cuál es el proceso para un casting? El proceso como se debe manejar y como yo creo es, por ejemplo, si yo identifico que Pedro Pablo puede audicionar para X personaje, lo llamo, tú estás disponible, sí, no sé qué, te voy a mandar la escena, dependiendo de la premura, pero por lo menos con un día de antelación. Entonces, cuando Pedro Pablo llega, yo espero de él como actor, como que él por lo menos, aunque lo vamos a trabajar antes de grabarlo, por lo menos él se sepa la escena. Hay muchos actores que lamentablemente no son disciplinados y llegan a un casting sin saberse el texto. Claro, ya están ahí, le hago la prueba, pero es un actor que lamentablemente, no vamos a decir que yo lo ponga en la lista negra, pero no lo tengo como prioridad. Porque es una falta de respeto, si yo tomé mi tiempo de mandarte. Además estás poniendo en peligro tú misma y tu buen nombre como director de cast. Entonces, Pedro Pablo llega y, ok, Pedro Pablo, vamos a pasar la escena. Pedro Pablo puede venir con una idea de su casa, de cómo es que él ve ese personaje. Pero nosotros como director de casting ya tenemos una idea más clara porque se ha leído el guión con el director, se ha conversado de una que otra forma, y dependiendo del proyecto puede ser que haya más tiempo de estudio o menos, pero por lo menos leímos el guión y por lo menos tenemos una idea general de la historia y de cómo cae ese personaje en su historia. Entonces, ensayamos la escena, te damos la réplica. O sea, la réplica quiere decir que si hay otro personaje en escena, yo no voy a dejar que Pedro Pablo esté solo en cámara diciéndolo, sino que yo le hago al otro personaje para que él se sitúe. Que aunque a fin de cuentas, cuando la vayan a filmar, esa no sea la concepción que tenga el director de cómo va la escena, por lo menos es una idea. Y el director puede ver más claro si Pedro Pablo lo puede hacer o no. Entonces, esa es la manera. La pasamos, la ensayamos, la filmamos y la que creemos que es mejor, la seleccionamos y la mostramos al director. Excelente. En mi experiencia yo creo que fue importante porque fue importante, fíjense, haber hecho ese casting dirigido por actores. Porque muchas veces, por ejemplo, sobre todo en las publicitarias, que es donde más he trabajado en anuncios, algunas veces me ha tocado, aunque con éxito, que quien me busca es solamente una persona que es fisionomista y que te ubica en base al fenotipo. Pero el haber hecho un casting dirigido por un actor, y en este caso fueron dos porque Mario estaba contigo, me sentí muy bien. Yo soy de la gente que me gusta mucho que me dirijan. Porque si llego, es como si leo un papel, lo que me voy es llenando de cuestiones. Cuando digo cuestiones, digo preguntas. Desde antes de él llegar yo lo estaba dirigiendo, porque él me dijo, ¿por dónde es que yo tengo que llegar? Dóblenla privada. Venga, no soy yo. Es de mi raza. Es culpa de él. Gracias. Entonces, cuando llego, necesito. Claro. Y lo obtuve muy rápidamente. No, no, el personaje es más autoritario. Pero eso hace que tú uses la emoción, que tu inteligencia emocional tú la dirijas, y fue extraordinario que muchas veces en los anuncios yo llego a cero. Y te dicen, ríete, ponte guapo, llora. Pero ahora que tú hablas de fenotipo, es importante, pero no siempre determinante. Porque, claro, hay personajes, vamos a decir, que históricos. Claro, es lo que iba a decir en ese caso. Aunque se puede jugar un poco con eso, porque aquí en Rubirosa no se fue fiel a la historia. A la historia en el sentido de que, por ejemplo, a los personajes principales se les dejó su nombre real, pero todos los demás fueron cambiados. Inclusive, Trujillo, físicamente no parece Trujillo, pero el actor es tan bueno que a ti se te olvida que no parece Trujillo. Y Manolo Cardona, quien fue el protagonista, el productor de la película, es mucho mejor parecido que Rubirosa, para no decir que es buen mozo, porque es un hombre diciéndole buen mozo. No, 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 por favor. Es mucho mejor parecido que Rubirosa, pero se fajó, trabajó. Y eso tenemos casos aquí, y casos también a nivel internacional. O sea, que yo no puedo catalogarte a Pedro Pablo de que tú no me vas a dar para ese tipo de personajes. Sí, sí. Pero es importante, porque hay personajes que sí, sí lo requieren como muy específicos, pero hay otros que no, que tú tienes más rejuego. Héctor, ¿cuáles son las expectativas para esta película de Rubirosa y cuándo la tendremos en cartel? Son tres películas. La primera, la primera se va a estrenar tentativamente junio, julio de este año. Ya casi. Se va a dar aquí, se va a dar, se está consiguiendo distribución en México y no sé en qué otros países. Y luego de que pase por la ventana del cine, va a pasar a la plataforma de Claro Video. Claro fue el patrocinador único, que eso casi nunca se ve en cine, patrocinador único de Rubirosa. Y dentro de los acuerdos está que va a pasar a Claro Video luego ya de que pase su proceso por el cine. Por el cine, por el cine. Bueno, la verdad es que a mí me... ¿Tú viste el corto, Pedro? No. Excelente, excelente. ¿Todavía no se puede mostrar? ¿O ya sí? En un mes más o menos va a estar ya la versión definitiva en el aire, en las redes. Fantástico, en las redes. Señores, maravilloso. Yo lo vi, la verdad que me encantó el corto. Me pareció de una calidad, parece una película, lo menos que me pareció a mí fue una película dominicana. Y no por menospreciar el cine dominicano, sino que la verdad es que se consiguió como una fotografía que, miren, me pareció fantástica, por lo menos lo que vi en el corto. No es que son directores muy experimentados. O sea, no es que aquí no haya directores buenos, pero tenemos que estar claros en que somos una industria que están haciendo. Cualquier director de aquí, por más película que tenga, no va a tener la misma experiencia con un director de otro país que la industria esté mucho más desarrollada. Y por osmosis, pues, todos adquirimos un poco, los directores dominicanos, los actores, o sea, que eso es lo bueno. No, y fue toda una experiencia, no, y en el caso de Rivirosa fue toda una experiencia, como dije, el proyecto más grande fue un trabajo arduo, muchas veces estresante. Sí. Pero al final lo logramos y el resultado es satisfactorio. El cine es estresante, o sea. Sí, pero al ser un proyecto tan grande y tan complejo, el manejando unidad de filmación, tres películas, esta gran cantidad de actores, a veces actores que un mismo día. ¿Cuántos actores? Alrededor de 200 actores. O sea, todo. Por ese casting pasó todo el vivo. Bueno, el que no pasó me lo saca en cara. O sea, que todo el mundo dice no para Rivirosa, pero a mí tú no me llamas. Qué bien, qué bien. Lo más importante es saber que ya el cine está, aunque es una historia joven, me gustó ese término tuyo, Mónica, es una historia que va cobrando cada vez más fuerza, pero tenemos que recordar que en nuestra historia, aunque no teníamos cines, cine, teníamos aquí, dimos a María Montez, y miren, señores, desde María Montez hasta Mónica Gutiérrez, cuántos rostros afortunados tenemos en este país. Bueno, se nos acabó el tiempo, Pedro. Gracias por traer a Héctor. Héctor, mucho éxito. Gracias. Y ya veremos Rubirosa, bueno, desde el principio, desde el primer momento, excelente producción. Señores, y hasta mañana. Gracias.